¡Suscríbete! ¡Calmón! ¡No atrás! ¡No atrás! Escuchen rebeldes. ¡Escúchen como caminan! ¡Otra vez! Dime qué hacer, amigo. Oh, debes escucharte a él, amigo. Mira eso. ¿Quieres riscarlo? ¡El americano es un maldito! Si yo fuera tú, me sacaría ese tránsito. ¡Ya! ¡Mátalo! ¡Dejen mi hombre! ¡Oh Dios mío! ¡Santa María! ¿Quieres arreglar esto ahora, amigo? ¿O quieres que te llame en la cabeza ahora para esa chica pobre? Ok, pero... ¡Nos luchamos como hombres! ¡No como perros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Enlo! Señor, nos déjame. ¡Nos vamos a ayudarte! ¡Vamos, mis amigos! Reyes está preparando para atacar Linde. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, compadre! ¡I'm a fight next to you! ¡Van a morir en la calle, comandero! ¡Váyanme, su perón! ¡Aceptamos la barricada! ¡Están listos para la calle! ¡No hay estampos! ¡Vamos, hermanos! ¡Tomamos la mansión de Allende! ¡Veamos! ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Es perfecto! ¡Fuerte, Allende! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Traigan hachas! Echa la puerta abajo! Hay más que llegar a la caja! Depende de la gancho. No hay nadie se acercó. No hay nadie se acercó. ¿Estás teniendo mucho tiempo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.